En estos días recibiste, tengo entendido, denuncias de trabajadores o cuentapropistas que trabajaron en obras municipales, sobre que supuestamente habían recibido aprietes de concejales opositores para que denuncien, ¿puede ser? Sí, es verdad. Y creo que, a ver, no me gusta, en lo personal creo que no se debe llegar a tener un uso político de la gente y sobre todo la gente por ahí más débil, la gente trabajadora, la gente que necesita, me parece. Pero no es nuevo esto, creo que en política no todo vale, más acá. En política creo que debemos empezar a tener ciertas cuestiones donde a mí, para mí no todo vale en política, creo que tenemos que tener ciertas cuestiones. A mí no me, como te decía recién, puedo hablar de los gastos de obra tranquilamente, al contrario es un orgullo hablar de la relación gasto-calidad de edilicia, ¿no? Para mí me enorgullece decir lo que gastamos en una obra de esta calidad. Por eso creo que por dos votos no todo vale. Básicamente me llaman gente monotributista, donde van, les dicen que pueden llegar a tener problemas, que por qué facturan esto, que por qué facturan aquello, en forma un poco interpestiva. Y con gente, ya te digo, con el laburador, que me parece que con el trabajador, con el tipo más desprotegido, no se meten con el tipo más protegido, y eso me parece que no está bien. Pero bueno, entiendo que fue por ahí, creo que fue un hecho, quiero entender que debe haber sido un hecho involuntario nada más, que seguramente no va a volver a pasar. Creo que la única verdad es la realidad, esta es la realidad, la realidad son las cientos de obras que estamos ejecutando, si Dios quiere vamos a estar en 120 viviendas en poco tiempo, en construcción, si Dios quiere vamos a estar en 100 cuadras de asfalto, si Dios quiere vamos a estar en dos o tres centros de salud como estos, vamos a estar en una ampliación de 1.600 metros del hospital, vamos a estar en una casa de la cultura que va a ser una de las tantas que vamos a mostrar. Así que, la única verdad es la realidad, el resto es pura chacha.